La Constitución es un documento solemne que no deberíamos modificar a cada rato por el tema de la reelección como ha ocurrido, que de 39 modificaciones, 37 han sido para reestablecer o para quitar la reelección presidencial. Sin embargo, la Constitución es un documento de carácter político modificable, no siempre modificado de manera lícita o legítima. En el año 2015, todo el mundo entiende que se modificó la Constitución, alabraba a papeletas olímpicos, la prensa recogía que 10 millones era el costo del voto de un diputado. Y hubo al que no se sumó, yo que no tengo una relación particular con Francis, tengo que felicitarlo, al que no se sumó como Francis, lo partieron. ¿Es así o no es así? Sin embargo, los legisladores de otros partidos que se vendieron también lo han pagado porque no han podido volver a ser legisladores. En consecuencia, se puede modificar. Si consiguen la cantidad de votos en la Cámara del Diputado, pueden modificar la Constitución y el presidente se puede presentar. La pregunta es si en el ánimo del país eso va a caer bien. Yo creo que no. Yo creo que el presidente que tenía 80% de aprobación entonces no anda bien hoy. Me parece que eso sería inapropiado. También han dicho que pueden reinterpretar lo establecido ya como vinculante por el Tribunal Constitucional y que por eso van a cambiar cuatro jueces para poner cuatro jueces políticos. Eso sería destruir al Tribunal Constitucional. Y yo no creo que el presidente Medina deba hacer eso. Meter políticos al Tribunal Constitucional para tener más votos sería un error histórico que la República le va a reclamar al presidente Medina durante mucho tiempo. Pero además, con la lógica temporal del Tribunal Constitucional, es muy poco probable que puedan dar una decisión antes de las elecciones porque las decisiones en el Tribunal Constitucional toman dos años. Y todas las que han tenido que ver con el proceso electoral la han dado después del proceso. Entonces, si el Tribunal Constitucional ahora variara esa práctica para fallar a favor antes del proceso, eso sería deslegitimar en exceso al torneo electoral y cualquier resultado de él. Mira, en América hay algunos precedentes de reformas contralógicas. Primero, en todas partes, se procedió a modificar la Constitución para prohibir la reelección. Esa fue la moda del 86 en adelante. De hecho, Dixter Nolan, un científico de la ciencia política famoso, el que más escribió sobre los partidos en América Latina, en una publicación del 93 decía que la República Dominicana revelaba su atraso político en que era el único país en que estaba permitida la reelección. Al año siguiente, República Dominicana la prohibió. Luego, en cascada, todos los gobiernos semi de izquierda reestablecieron la reelección presidencial, incluyendo algunos que no eran de izquierda. Y en la mayoría de los casos, un periodo no fue mal. Pero cuando intentaron el tercer periodo, hubo crisis grave, con consecuencias terribles para el que lo hizo. Entonces, Fujimori, señores, Fujimori hizo a Perú y acabó con la guerrilla, restableció la economía y el orden. Y cuando se fue al tercer periodo, tuvo que, en medio del periodo, salir huyendo a Japón. Y está preso por delitos de lesa humanidad. Se fue a la mala. Sacó cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia del país a un viaje. Y en el viaje de esos cuatro miembros, aprobó la reelección a la mala. Daniel Ortega. Y miren lo que está pasando en Nicaragua. En consecuencia, ese no es un camino que yo le recomiendo a nadie y que no quiero para la República Dominicana. Yo quisiera que el presidente Medina, cuando salga, sea un presidente respetado por todos, admirado por todos. Que aunque metan a mucha gente de él presa, a él no lo toquen. Porque hay que empezar a crear sentido de la institución presidencial. En Estados Unidos, hay presidentes que han renunciado a los habladores, como Nietzsche. Y nadie lo metió preso. Hay presidentes que han llevado el mundo a la guerra sin razón, como Bush. Y nadie lo metió preso. De hecho, entre los últimos presidentes, el único que sale impoluto es Barack Obama. Pero en Estados Unidos, la presidencia es una institución. En República Dominicana y en América Latina, tenemos que construir la institución de la presidencia de la República. De manera que el que sale de la presidencia, sea un ciudadano respetable. Y salvo excesos imperdonables, sea una persona infocable. Porque de lo contrario, lo que vivimos es una chercha que le hace muy daño a la institucionalidad de la República. Gracias.